Mi salsa que desambuca Oye lo que te conviene Mi salsa que desambuca Ay que alboroto Ay como dice mi amigo Toto Que cuando el mismo lo escucha Los pies se le vuelven loco Esta es la timba de ayer Y la defendemos nosotros Que donde quiere que suena Saobo mami saobo Una vana de primera Quien pagará los platos rotos Que el que no vuelve con esto Caramba se ha vuelto loco Que alboroto Que alboroto Mano pa' arriba de los calientes Ahora Mocongo, fui en baña, en aliquén Para coche, coche, abacuado Van y demorado Oye al estante Abreo Y elito en revés Que, 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 que Que tendencia Que tendencia No, 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 no. ¡Gracias!